Y a ver las manos de todos arriba Y los palos arriba, los palos arriba, arriba, arriba ¡Buenas noches, Navarri! ¡Y esto dice! Porque los tiempos de la red, que vuelan a creer, sonido como antes ¡Y dice! Sonido de tu ángel, con tus vitales, de lo que fuimos más de él ¡Escúchame cosa! ¡Y a ver, y 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 a Pero que es un combate Lo que nosotros ya pasó Si pudo ser mejor Fue una capturada Soy a este padre Yo por estos largos Hace que creyamos tarde Abriré la visión Que no te podemos Te gustaba más Abriré la visión Que no te podemos ¡Pero qué! ¡Pero qué! Voy a cantar todo bien La caiga la visión No me pones Yo espero que me malte No me pones No me pones a ti Y eso Quiero hacer un poco bien Por estar triste Hacerme tu cabrón Sé que no será tu vida Pero si te tengo No me pones a ir Te lucharon que te pido Quédate conmigo No me pones a ir Y eso Yo te voy a hacer feliz Yo te voy a hacer feliz Todo lo que quiero Con las palmas arriba Y eso te dice ¡Efecto! ¡Efecto! ¡Efecto!